Al imponente Cerro Montecristi se lo puede apreciar desde muchas zonas de la costa Manavita. Lleva el mismo nombre de la población asentada en sus faldas. Para llegar, pedimos autorización a las Fuerzas Armadas porque ahora es un área de reserva militar. ¿Esto qué significa? Que es una zona restringida y con intereses de defensa nacional. Tuvimos que registrarnos con el equipo de cámaras y producción. Pasamos el primer filtro. Luego, otra parada en el campamento de los uniformados para explicarnos las normas de seguridad. Y de inmediato, iniciamos el recorrido en la montaña por la única ruta disponible con inclinación de 45 grados en algunos tramos que dificultaba nuestro ascenso. Y luego de caminar por cerca de 45 minutos subiendo el cerro, hemos llegado a uno de los puntos en donde hay maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En la nivelación de esta vía, que es uno de los puntos de acceso para llegar al sitio exacto en donde estará ubicado el radar. A medida que avanzábamos, la vegetación y el terreno iban cambiando y la neblina aparecía. Es una de las principales elevaciones de Manaví y de allí su importancia estratégica de llegar a la cima. Aunque se está abriendo un camino, la zona es de difícil acceso. Hay militares en varios puntos de vigilancia haciendo rondas para evitar que civiles ingresen de forma irregular. Y estamos a escasos 200 metros de la cumbre, donde finalmente se va a instalar el radar en este plan antidrogas. Hay personal de ingeniería también realizando estudios topográficos para reducir el impacto ambiental en esta vía de acceso. Sí, exactamente, tratar de no provocar mucho impacto ambiental, pero que cumpla también con los parámetros técnicos la vía. Por ahora, a la cima solo se llega en helicóptero. Aterrizamos en un área despejada con una vista de 360 grados. Algo vital en este objetivo de detectar las narcoavionetas que ingresan al país de forma clandestina y eso es clave en la estrategia de las Fuerzas Armadas. En este punto se ubicarán oficinas administrativas y una plataforma sobre la que irá el radar. Esto podría tomar dos meses más. Bueno, realmente nosotros no ponemos en riesgo las fuentes de agua, no ponemos de forma arbitraria la ubicación y la línea por donde nosotros estamos aperturando las brechas, sino que evitamos y bordeamos ciertos sectores en los cuales garantizamos que continúa la flor y la fauna. Llegó el helicóptero a recogernos. Dejamos este cerro. Un bastión en la lucha contra los cárteles que tratan de perforar la seguridad nacional en sus intentos por hacer de Manaví su centro de operaciones en Sudamérica.